Vamos a bajar el volumen. 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 Vamos a bajar. Vamos a bajar. Vamos a bajar. Vamos a bajar el volumen. Vamos a bajar el volumen. Vamos a bajar el volumen. Vamos a bajar. Vamos a bajar el volumen. Vamos a bajar el volumen. Vamos a bajar la perfume. Vamos a bajar el volumen. Y ya está parado. Ah, que me ha tirado una bola. Ah, no importa. Me la he sacado. 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 Voy a pintar una miqueta, ¿vale? Me la he sacado. 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 5 horas, 3 o 2, aunque yo con una creo que ya me servía, pero no pasa nada, voy de 31 que tengo que ir a punto de subir a mil ropas, vamos a recorrer cosas que no le dan mucho oro, voy a usar el galleto para mejorar muchas cosas, dos simillas, voy a dar un toragumadera por solo, nueve flechas, dos cohetes perfectos, y 22 salidas, no me creo, si no ven libres, cohetes, cohetes, cohetes o caballero, acabo que me voy a mejorar todo, caballero al 5, cohetes al 2, tenemos algo más para mejorar, trogumadera, subimos de nivel, 196, 6, gigante, 6, vale, lo voy a ver ahí, y si no se dan más ojo, vamos a intentar mejorar, vale, vamos No, no sé, no sé por qué no lo he hecho, porque las alqueras... Que no disparas, ¿no? Pues en serio sube el bueno, ¿eh? Bueno y es bueno, ¿eh? Pues... Es que no es... El mejor del mundo... Quiere atacar... A mí os atrevido... Vale... Vale... y y y no hay nada y es que es que cayó a la vena El que encima ni le da la torre del minipeco me parece Me parece que van a hacer vales un desparada Bueno, al menos quita minis Quita minis Vale, está batallada y ya se acabó el vídeo Voy a tener que ir a esta distancia Me voy a hacer chico ahí Me hayan unos esbirros Vale, las tienes que hacer, caballero Que no me las pongo A ver, a ver, a ver Uy, 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 lo que le hemos hecho Voy a ponerle al cañón Voy a meterle al cañón Voy a meterle al cañón Voy a meterle al cañón Y voy a meterle al cañón A ver, para defender Me siento sollo Caballero Me voy a meterle al cañón ¿Me entiendes? Soy un blog Soy un blog Vale, perfecto Me tiene 96 copas No puedo recordar de nada Perfecto Y puedo recordar de las orteras a un nivel bueno No estoy sacando el vídeo Gracias por ver el vídeo